para ti escorpionazo de la vida y el amor vas a andar bien erótico y sabes por qué porque has sufrido de que hay canijo no te rajes entonces andas buscando tu cobija humana vas a andar mucho en chualón dando patrulla por todos lados estás sondeando a ver quién es la víctima que caerá entre tus brazos y vas a andar muy contento en esta semana te encanta la comedera te recomiendo que te comas una torta con ayocotes y un chile relleno pa' que amacoye y disfruta las cosas buenas de la vida vas a estar muy placentero dando muchos apapachos y muchos regalitos así es que disfruta esta semana de placer y de emociones vas a andar muy correteado porque bendito sea Dios tendrás mucho trabajo escorpión elige lo que quieres ver canal Puebla